¡Ram! Mi Sibri Dogan, estrenando mi nuevo look, más guapo, en mi espejí, con mi espejo y mi peine. Soy muy guapo, lo sé, mi Sibri Dogan. Esta belleza lo tengo yo. De lo cual, los envidiosos que no sientan envidia, a lo contrario, sientan admiración. Ok, y miren, estoy muy feliz. La ropa se compra, pero este flow no se compra. Happy, humildad, locura, ya vienen muchos éxitos. Escuchen mis éxitos Panocha Remix por el asterisco, mis hits mundiales. Los quiero mucho, mi Sibri Dogan. Y recuerden, felicidad, humildad, locura. ¡Gracias! ¡Gracias!